La ganadora del reality show Masterchef Argentina, Elba Rodríguez llegó a la sede de gobierno. Sus raíces bolivianas mostraron la riqueza gastronómica que tiene nuestro país, ganando una de las fases, presentando la deliciosa sopa de maní. Su sueño más grande se hizo realidad, llegando a nuestro país y recibiendo un reconocimiento de manos del presidente Evo Morales. Emocionada por pisar suelo boliviano por primera vez, habló con los medios de comunicación expresando su alegría. Esa es la primera vez que viajo acá a Bolivia, como habrán conocido mi historia en el programa. Es muy fuerte conocer al presidente, estar en Bolivia, saber un poco más de dónde vienen mis padres. Desde que bajé del aeropuerto, la gente la verdad muy predispuesta, muy buena onda, muy cordial conmigo y creo que este va a ser el primer viaje porque quisiera conocer más de la cultura, poder venir con mi familia. Estoy muy contenta con cada uno de todos los que me recibieron porque fueron muy cordiales y eso es lo más importante. Me recibieron con un corazón inmenso y esta experiencia que acabo de vivir va a ser muy, pero muy única. Sin duda, Elba Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes bolivianos que hacen que nuestro país sea reconocido por sus exquisitas delicias.